Llevo más de 15 años trabajando. Otros compañeros llevan entre 3 y 20 años en mi misma situación, encadenando contratos año tras año. No somos fijos, estamos en fraude de ley. Aún así, trabajamos con dedicación y ilusión, formándonos continuamente, por nuestra cuenta, con nuestro dinero. En 2017, Europa recomienda a España reducir la tasa de temporalidad al 8% antes de 2019. Patronal y sindicatos firman un acuerdo, pero se van a consolidar las prazas con personal nuevo. Esto supone el ahorro de trienios por nuestra antigüedad laboral. Tengo 52 años, me van a cesar, sin finiquito, sin indemnización. Soy profesora del Ministerio de Educación. Me llamo Marta. En España hay más de 700.000 interinos que trabajan para la administración pública en su misma situación. Pidoce, Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta.